Ey, Z1, you know who we are Ey, hey, 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 alzada, y No quisieras estar parado en mi lugar No me cuentas la presión que tengo tiempo detrás Porque sé que lo que, porque yo sé ganar Porque tengo en mi jene la sangre de mi mamá No me quiera joder, que lo puedo tronar No me suelo prender, solo suelo quemar Que la quiera vender, eso no es personal Que la tengo muy bien, solo tengo pa' mua Ey, mira, yo sigo parado Esa mierda yo la sigo sacando Uy, sigo en la casa tumbando Sin cigarro ya sigo rebotando Ey, estoy buena mota quemando No quisieras estar en mis zapatos Uy, vivo en la pita cantando Si un día me muero que suene mi canción Trap door, lord, si llega mi ganga Te tumba tu canto, mamón No faroleamos tus putas y menos With that ghost, tus ghost Ando con la Jordan y mira en que piso tu charco Cuatro, como la reto a tu perra Tu ganga está en cuatro, cuatrón Saludos a mi baby, familia Mi loto de faco, faco Me tiras de mira que tiene el culo reenchilado God Lord, metido en el poder pa' poder sacar to' los chavos Bendición a los míos La puerta del trap lo dije, pero no me escucho Me tiras de mira teオ ah, 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 ah oh, ah, ah, ah ah, 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 ah Bueno, Siento que tengo resaca Porque nada vivo, porque nada falta Hace falta todo y de ti yo miro nada Pero las cosas mejor en suelo Pero las cosas tardan OK, quemo todo el day타� Yo soy su purina me dice bebe No hay way, yo ahora tengo Y como ve que no le doy Ni un pedacito del que Ay, la radio pidió mi canción Esta es muy grosera Dijeron que no, no es de mi generación Me esfuerzo a skulle vida A su vida escalón escalón No, otro más del montón De tu montón vienen conmigo y ya se quedó Tengo pa' darle calor a tu bifa, a tu carro, puta Yo tengo el calentón Capdor, Lord, si llega mi canga te toma tu canto Mamón, no farolamos tus putas y menos with that Go, two's go, ando con las Jordans y miran que piso tu charco Cuatro, como la retro tu perra, tu canga está en cuatro Cuatro, un saludo a mi baby, familia, mis lord, tú te fucko Fuck up, me tiras y mira que tiene el culo reenchilado God, Lord, metieron el poder pa' poder sacar to' los chavos Bendición a los míos, la puerta del rap lo dije, pero ya me escucho No, 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 no ¡Qué cariño!